Y hola que tal chicos, como estan mis Kregs, espero que se encuentren, muy bien Yo estoy bien, gracias yo ok Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con su payaso favorito Y esta vez tenemos un reto bastante insano A ver por aquí nos dice Eduardo Gutiérrez Hola Kreg, saludos desde México, a huevo Ojito ahí con este crack A huevo Te reto a jugar una partida con cosas de color negro No mames wey O miedo a ser otaku Uy me esta retando a jugar con cosas negras Vale este reto me gusta eh, me agrada mucho Así que bueno, lo voy a completar Pero ojito una cosa antes, voy a hacer una transición y me voy a pasar al futuro Listo mis Kregs, ya me encuentro por aquí Bastante facherito en la cuenta veterana El macho A ver ahora si vamos a buscar el traje negro que vamos a utilizar A ver me voy a colocar Donde esta hermano, no tengo trajes negros acaso o que? Claro que si, por aquí tenemos el cuello de tortuga Uh, miren esa facha eh, le queda bastante bien Ahora vamos a buscar el pantalón Chicos, esta vez les vengo a recomendar Filmora 10 Es un editor de video bastante completo Y lo mejor es que es muy fácil de usar Tienes todo lo que estés buscando en un editor de video Ahora les voy a demostrar lo fácil que es editar con Filmora 10 Primero añadimos un video de la importación en la línea del tiempo Ahora voy a congelar la imagen Para usar la función de pan y zoom Que es una función que siempre uso en mis videos Para acercar y alejar la imagen Lo que vamos a hacer es agarrar el cuadro de afuera Lo ajustamos donde queremos que empiece el acercamiento Luego agarramos el cuadro de adentro Para finalmente colocarlo donde queremos que termine el acercamiento Ahora voy a sacar una copia de la imagen Para añadirla justamente después del fragmento que tenemos listo Y ahora lo que voy a hacer es añadir un título para mi video Y lo que más me sorprendió de este editor Es que existen variedad de títulos y plantillas para poder utilizar Y por último vamos a usar la función de Chroma Key Que sirve para ser transparente al fondo de un video Para eso le damos clic derecho al elemento Le ponemos en pantalla verde Y aquí podemos jugar con los ajustes del Chroma Key Para que tenga una mejor calidad Es increíble todas las funciones que tiene y muy fácil de usar Así que chicos, les recomiendo mucho este editor de video El link va a estar en la descripción Y en el comentario fijado para que lo puedan descargar Y eso no es todo Quiero anunciarles que Wondershare lanzó el evento de Black Friday Donde todos los productos de la tienda tienen descuento Y los descuentos de Filmora son hasta 30% de descuento Así que ¿Qué esperas, Craig? El link está en la descripción Al final he decidido irme con este pantalón negro Ahora vamos a buscar los zapatos Yo creo que le quedaría perfecto Los zapatos astros Oh, miren eso gente Uy, cuidado que me voy volando Y bueno, creo que el pañuelo no lo voy a quitar Nada más me voy a cambiar el color de ojos Me voy a colocar el azul Listo Uy, miren esa facha chicos Quiero que me pegue, me embarace y me abandone Ahora vamos con las armas En la M41 he encontrado este color negro Camuflado se llama A ver, lo vamos a equipar En la AK he encontrado este de aquí que tiene velocidad de disparo En la M14 me llevaré sin atributos Sin nada de skin Ya que es la única color negro Aunque tal vez no la use, así que no tenemos tanto problema Sin lascar me doy cuenta que no tengo skin No sé qué voy a hacer bro Odio ser pobre, lo odio A ver, creo que esta sí cuenta Esta es como azulita tipo negra ¿Cómo? Así que la voy a llevar Uy, por acá he encontrado esta también bastante buena, eh Hermosa En las famas me llevaré esta de vampiro Creo que es de vampiro, eh Salió en el conjunto de vampiro La XM8 me llevaré Uy, miren esta Vencedor clandestina Por otra parte, en las armas de corta como la UMP Me doy cuenta que no tenemos armas A ver, en la MP5 sí hemos encontrado esta bastante insana Con dos puntos de velocidad de disparo Mira ese potencial Uy, ojito con lo que me acabo de encontrar en la sección de MP40 ¿Qué? Skin Y en la sección de escopetas chicos He encontrado esta de aquí Que tiene dos de velocidad de disparo Bastante bien Nada mal, niño A ver, el sartén he encontrado el sartén Fulclor Ya cabronable, bien Y en los machetes he encontrado este de aquí Que se llama Mito Ahora sí, me los voy a putear a todos Uy, en el bate Miren lo que he encontrado Uy, hermano El vikingo Y en la sección de paredes Tengo esta bastante buena Pared glue bunker Uy chicos, en la sección de mochila Obviamente que me voy a llevar La mochila del pasa destructor Ay, qué miedo Yo me voy Y en la sección de patineta Me llevaré esta que es combinada con rojo Uy, se llama cuna de oscuridad Y en la parte de los paracaídas Miren con este de aquí Que parece Piratas del Caribe Y en la caja de botín Me llevaré esta de aquí Uy, miren esa cara que tiene ahí en la caja Bro, qué miedo Y por último chicos Vamos a elegir la mascota No mames, es cierto A ver, vamos a buscar un aspecto negro Eso es racista ¿Quién tiene por aquí un aspecto color negro, mis crex? A ver, por aquí lo he encontrado El perrito llamado Sakurita Es el mejor nombre de la vida Y listo chicos Ya estaríamos completamente listos Para empezar este reto Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Así que bueno Empecemos con el video Y bueno chicos Ya me encuentro por aquí en el avión Y esta vez voy a elegir la parte de la caída A ver, vamos a elegir una parte oscurita Golosa Una parte de color negro en el mapa No hay, no existe Listo mis crex A ver Uy, apenas caigo Y ya encontré una excelente arma A ver, ya luego vamos a poder defender de los enemigos Que buen servicio A ver, vamos a ver si podemos encontrar a alguien por aquí chicos Uy, perfecto Una M4-1 en color negro Y miren lo que No pasó ni un minuto wey O sea, mames, espérate Uy, gente A ver Una mochila nivel 3 Y atentos que tenemos por aquí a alguien eh Y ahí está Llora menos Juega más No, se ha puesto el bicho Vámonos, vámonos crack Corre perra, corre Me la saco, me la saco hermano Corre le gorbo Corre le gorbo Agradecido con el de arriba O sea, no 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 O sea Esto es Muere, 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 muere Va a tu casa, brother Uy, buenísima Primera kill mis crex Eres grande, Drake Usando todo con color negro Esto va a estar bueno Algunos centímetros más tarde Ojito con lo que me acabo de encontrar chicos ¿Ustedes qué dicen? Miré con la escopeta Yo creo que me voy a arriesgar hermano Y me la voy a llevar, eh Vámonos, vámonos crack Sin miedo al éxito, eh Que la fuerza te acompaña Oye, tranquilo viejo Uy, al parecer al frente de guerra Ojito ahí, cuidado hermano ¿Qué? Ahora sí Vamos a llegarle con todo Oye, lo hemos reventado Pero no me contó en la cabeza A ver, mejor vamos a latir al otro Uy, pero qué buenas cosas He venido a comprar mi último paquete de Haredes para estar completos Yo creo que es lo único que necesito Así que ahora sí Vámonos a la guerra, Craig Huele a venganza ¿Tenemos compañía? La tenemos Apúntele bien ¿Vienes a lo que vienes? ¿O vienes a chingar la...? ¿A dónde corres, bro? ¿Vienes a mamada? Ya era hora Buenísima A ver, lo luteamos rápidamente Que tenemos que salir de aquí Muy veloz Porque la zona ya se vino Atentos que tenemos uno arriba ¡Muere, muere, muere! Cielos, qué macizo Uy, qué buen tiro Donde pone el ojo pone la bala A ver, voy a ver si lo puedo lutear a ese crack Perfecto, tenía unas cuantas paredes Me van a servir bastante ¡Vámonos, perras! Pasito de voz para asegurar Y disparamos ¡No, se puso pared! A ver, vamos a arrollarlo de una vez a ese crack ¡Uy! Bueno, un tirito rojito ¡Te lo presiono! ¡Caíste! ¡No, se quedó mimido! A ver, voy a lutear ¡Uy, ya se viene la zona, hermano! ¡Vámonos, vámonos, crack! ¡Vale! Ya estoy en el top 7 Esto se va a poner bueno desde ahora, gente Ahora sí viene lo chido A ver, vamos a intentar avanzar un poquito más Nuevamente nos encontramos en esta zona ¡Ese me hace muy familiar! ¡Vámonos, cracks! ¡Arriesguémonos! ¡Vamos a la zona! ¡Espero que nadie me agarre por aquí! ¡En fin te atrapé, esponja! ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Buenísima! ¡Ese compa se acaba de encerrar! Ahora verás lo que le va a pasar al momento que salga A ver Y un último para refrescarle la mente ¡Uy! ¡No me voy a ir sin esas paredes antes! Así que las he agarrado ¡Perfecto! ¡He tirado el último radar! ¡Para saber dónde están las últimas personas Y poder ganar esto! ¡He empezado, Woody! ¡Listo! ¡Ya las tengo localizadas! ¡Oye, ¿por qué estás demente? ¡Buenísimo! ¿Menos uno por aquí? ¡Perdió la cabeza! ¡Hora de ir a zona, hermano! ¡Ay, mamoncito, mijo! A ver, vamos a ver si lo encuentro a ese men ¡Uy! ¡Lo acaban de matar! ¡Solo queda él y yo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Ay! 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 ¡Asúmate, asúmate! ¡No! ¡Uy! ¡Cúrate, cúrate, Krek! ¡Ojito que no se quiere dejar matar, eh! ¡Está poniéndose complicada! ¡Toma! ¡Uy, no me salió el rojo! ¡No puede ser! ¡Ya me cansaste! ¡Se me acabó la paciencia! ¡Vamos a presionársela! ¡Ey, buenísimo, hermano! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! ¡Al final tuvimos que sacarle los tres tiros para poder ganar la partida! ¡Ganar es ganar! ¡Perfecto! ¡Obtuvimos el Buya! ¡Así que se puede decir que esto fue un reto cumplido! ¡Y bueno, chicos! ¡Eso ha sido todo por hoy! La verdad que fue una partida muy épica Espero que les haya encantado, mis Krek Ya saben, no olviden apoyarme con su wey like Y suscribirse al canal todo el mundo ¡Ramira, ya te suscribiste! Si quieren más videos de retos y de colores Así que bueno, los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!